En medio de los temores al estallido de una guerra nuclear, tras las crecientes tensiones militares entre Moscú y Washington por el conflicto militar entre Ucrania y Rusia, Polonia afirma que está negociando con Estados Unidos sobre el despliegue de armas nucleares en el territorio polaco. En una entrevista concedida con la revista polaca Gazeta Polska, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró que el debate sobre el posible despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en el territorio polaco es un tema abierto, y confirmó las conversaciones con las autoridades estadounidenses al respecto. El primer problema consiste en que no tenemos armas nucleares. No hay indicios que nosotros, Polonia, las recibamos en nuestras manos en un futuro próximo, manifestó Duda. Al desarrollar su postura, el jefe del Estado polaco señaló que según el llamado Programa de Compartición Nuclear de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que permite a los países miembros de la alianza militar, que no tienen armas nucleares propias, obtenerlas, desplegarlas y utilizarlas en caso de necesidad. El pasado 3 de abril, el viceprimer ministro polaco, Jaroslav Kawishki, aseveró que su país estaba dispuesto a acoger cabezas nucleares estadounidenses y abogó por reforzar la presencia militar de las tropas estadounidenses en las fronteras con Rusia. Las declaraciones de duda se producen mientras Varsovia es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, un documento considerado como una piedra angular de la seguridad mundial. Ante tal coyuntura, Rusia ha advertido ya en reiteradas ocasiones la amenaza que suponen las armas nucleares de Estados Unidos y ha instado a Washington a evacuar su arsenal atómico de Europa para evitar una nueva carrera armamentística. Al respecto, el expresidente y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha alertado que Estados Unidos aproveche la guerra en Ucrania para desarrollar su idea de crear una distopía nuclear, por lo que ha impulsado un juego primitivo, tras la caída de la Unión Soviética en 1991. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.